Bienvenidos al canal de Palomino Anzani, estas son mis inversiones personales de alto riesgo, no soy asesor financiero, y cada uno es responsable de su dinero. Un saludo a todos, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Nuevo vivo para Crypto Unity, Crypto Unity que solo quedan un día y cuatro horas para que finalice la preventa del token, ya han vendido más de 1.155.000 dólares en esta preventa, ya ellos vendieron anteriormente dos preventas completamente exitosas. Esto es una oportunidad, una oportunidad de inversión, tanto que Binance les dedicó un artículo en su propia página, porque todavía existen proyectos criptográficos con verdadero sentido y responsabilidad y transparencia. Aquí podemos ver un breve artículo que habla de lo que es un equipo transparente, de lo que es una oportunidad que tenemos de inversión. Yo voy a invertir comprando algo de dólares en tokens, si quieres comprar y aprovechar tienes que darle aquí en Buy Now, te registras con el link que te va a dejar en la descripción, y acá puedes comprar la criptomoneda que deseas, el token cut, y la cantidad que quieras, ustedes le dan Buy Now y compran la cantidad que quieras. Aquí es independiente, pero ponen, se compra con bus, ok, se compra con bus, compran con bus, y aprovechan en comprar ahorita reciente que pueden y todavía está la oportunidad. ¿Por qué le digo que es una oportunidad? Porque es una chen que tiene su código, su verificación por Certit, Certit, mire, un certificado bastante alto. Patrocinadores Lenovo, por aquí tienes más cantidad de patrocinadores, en el inicio te voy a dejar una, les dejé una dentro del video de una colaboración con Lenovo. Cantidad de patrocinadores, cantidad de oportunidades, puedes seleccionar gratis algunos tokens, ok, puedes aprovecharme, ustedes van a que van a coleccionar token gratis y los manda a este apartado, te dice que te dé like al artículo de Binance, y por aquí que prefiero la contribución de tres amigos también, mira, cómo va a ser la distribución de los tokens y todo lo demás, y que compartan el artículo y lo vean. Realmente está muy interesante el artículo, les voy a dejar el enlace en la descripción, pero está bastante, bastante, bastante bien. La otra cuestión es que, les dije que les iba a hacer un sorteo a toda aquel persona que se registrara, sorteo de 10 dólares, dos ganadores, estos van a ser los participantes, los que tenemos acá, ya están agregados en la ruleta, ya la tengo lista aquí, para ver los ganadores, vamos a ver los ganadores, es una oportunidad, día a día, bueno, le di suave, disculpen, bueno, Jordi's Bienestar, ok, y vamos a ver el segundo, ahora sí, vamos a ver el segundo, ya la he puesto a ruletear, si, voy a estar en vivo, quito la pantalla, pero bueno, ya la he dado, vamos a ver quién es el segundo ganador, Ángel Moya, ok, los dos ganadores, Jordi's Bienestar y Ángel Moya, aquí lo voy a poner los ganadores, mira, de 5 dólares cada uno, comunica, tiene que estar registrado con bienlaces referidos, si no estás con bienlaces referidos y te verifico y no estás allí, no ganas, ok, bien, entonces, como le digo, Crypto Unity es una oportunidad que tenemos de inversión, está bastante buena, mira, aquí pusieron cómo va a ser la distribución del token, para que todos estemos claros de cómo va a ser, vamos a leerla para que todos sepan cómo va a ser la distribución del token, dice, preparación para la distribución del token, bien, estamos encantados de anunciar a nuestra presenta del token CUT, está finalizando, allanando el camino para la próxima importante distribución de los token CUT, un programa para el 5 de junio que los van a entregar, para garantizar el proceso de distribución fluido y eficiente, nos comunicamos con todos los compradores del token CUT, para tomar medidas preliminares necesarias, consulta su correo electrónico registrado para obtener una comunicación detallada en la próxima distribución del token, este mensaje contiene información vital, que incluye cómo conectarse y confirmar la elección de billetera para recibir tus tokens, la fecha límite para proporcionar los datos del monedero es 31 de mayo, yo ya los tengo vinculados, porque yo ya estoy vinculado, verificado y todo lo demás, pero tienen que estar muy bien andando, instante, agradecimiento a todos nuestros compradores que respeten este plazo, ya que nos ayudará significativamente a iniciar el proceso, en caso de que se encuentre ambigüedades, disquipancias o simplemente tenga alguna otra pregunta, estamos aquí para ayudarlo, por favor no dude en ponerse en contacto, dado que el progreso de distribución es irreducible, les recomiendo que preste esencial atención a revisar las instrucciones, las instrucciones, una vez que se distribuyen los tokens, no se pueden realizar modificaciones, gracias a todos por el continuo apoyo y demás, realmente está y es tu último día para comprar, sí exactamente, tu último día para comprar, lo que queda es una hora y 14 minutos, con ustedes viendo este video quedará menos, entonces aprovechemos, como les dije, todos los días una oportunidad, estamos en búsqueda y si lo sacó Binance es porque sabe que su equipo ha mostrado la cara, es porque sabe que su equipo ha paseado el mundo, ok, promoviendo lo que es Crypto Unity y realmente se ve muy, muy, muy prometedor, así que bueno, esperemos siga así y bueno, el que no tiene dinero aproveche y saca gratis simplemente por compartir, ahí lo tienen, también tenemos por acá otra, el Telerand de ellos, ya va, denme un segundo, aquí tenemos el Telerand de ellos, bueno, me lo se lo voy a poner, mira, apreciación, gracias por lo patrocinador, bueno, se lo voy a poner aquí para que ustedes lo vean, para que no lo vean en la intro, simplemente lo vean aquí, donde están trabajando abiertamente con Lenovo para mejorar todo lo que es este sistema, gracias a Lenovo y tal, entonces realmente hay una comunidad muy, muy grande, yo le he mostrado video, foto de conferencia que tienen en el Telerand, foto de su equipo, aquí está, ok, quedan solo dos días, que tal, conectar en el sitio, un poquito más, ok, el equipo, todo lo demás, o sea, realmente está muy, muy, muy bien, el equipo comiendo, o sea, realmente lo bueno, mira como trabajan, a lo momento está entre la computadora, realmente es una oportunidad, y ahí te la dejo, muy fácil, recuerden, comprar con bus y mandar el dinero a la MetaMask, ok, conectarlo con MetaMask, así que bueno, sin más que decir, cuídense, feliz día, les quiere, chau. Gracias.